...que llegamos rápido a Andrés Manuel. Miren, creo que hay, bueno hay varios puntos, quiero recalcar tres o cuatro, déjenme usar estos diez minutos en tres o cuatro puntos importantes. El primero que salta a la vista está en el título. El título se refiere a un retorno de México a algo que nunca dejamos, pero estábamos yéndonos camino quizá a superarlo algún día. Y es el hecho de el México de los pocos. Lo que hace referencia al título y el centro de este libro es al hecho de que hay un grupo muy pequeño, una oligarquía, que siempre ha estado entre nosotros, pero ahora tiene un poder relativamente mayor que antes. Entonces, ahora que estamos celebrando los 200 años de la independencia y 100 años de la revolución, es un punto bien interesante. Estamos de regreso. Estamos de regreso en el México de los pocos. Obviamente el México de 1910, el de don Porfirio y su oligarquía, se parece bastante al de ahora en esa capacidad que tienen los que controlan el poder económico. Y en buena medida también el poder cultural, no en sentido de la alta cultura, sino de la cultura masiva, que ahora sí que es más penetrante que antes. Y la diferencia con don Porfirio es que finalmente el viejo dictador podía, en algún momento, si era necesario, si lo creía prudente, controlar a este o a algunos de los miembros de este grupo hoy. Bueno, y ese es uno de los puntos que sale en el libro de Andrés Manuel, no hay nadie que los controle. La presidencia autoritaria ya pasó a la historia y la que hay ahora, pues quién sabe qué controla. En realidad hay un cierto deseo de irse del país, como lo vemos ahora, ante la imposibilidad de enfrentar realmente estos problemas. Entonces, punto uno, tenemos otra vez una altísima concentración de la riqueza y por lo tanto del poder, pero no hay por ahora ninguna contrafuerza, algo que neutralice esa enorme fuerza que se desprende de las concentraciones económicas. Ese es un punto. El otro punto es que la desintegración a la que ha dado lugar el paso del viejo sistema priista autoritario a ese nuevo en donde la democracia es estrictamente formal y que presenta una contradicción enorme. Porque si la democracia significa algo es igualdad, igualdad política desde luego, pero tiene también un requisito indispensable, una cierta equilibrio entre las clases sociales. Los países de los que México es miembro, por cierto, la OCDE, esa es la que nos metió Sandinas. Si uno ve una gráfica de esos países, encontrará que México es el país de la mayor desigualdad, es el de la mayor desigualdad y el del menor fuerza en su desarrollo económico. Creo, y eso lo apunta Andrés Manuel, que hay una correlación entre la concentración tan brutal de la riqueza y la incapacidad de tener una economía que sea viable. Entonces, dentro de ese grupo de países nosotros ocupamos ese deshonroso primer lugar de país con una muy alta concentración de la riqueza. Otro punto es que en este cambio político que se dio desde los 1997, si se quieren antes, y que llega hasta hoy, y que deshizo parte de las estructuras antiguas, pero no todas, yo lo comparaba con otros casos de evidente concentración del poder, que es Estados Unidos. Ahí también hay una altísima concentración del poder, y uno de los grandes sociólogos del siglo pasado, Sir Wright Mills, hizo todo un estudio a fondo sobre las élites del poder. Pero él decía una afirmación tajante en referencia a Estados Unidos, Si a los 100 hombres más ricos, a los 100 hombres más poderosos en política, a los 100 hombres más famosos en la cultura de masas de esa sociedad, se les quita de donde están, se les quita de las instituciones, se convierten en 300 personas sin mayor gracia, sin mayor sentido. Pero eso no necesariamente pasa aquí, en Estados Unidos sí, por la fuerza de sus instituciones, pero aquí, donde las instituciones son muy débiles, Andrés Manuel nos presenta aquí a un personaje muy peculiar, a Carlos Salinas de Gortano. La presencia de Salinas y la importancia de Salinas es al margen de las instituciones. Se parece un poco a la importancia que tuvo en algún momento, muy breve por cierto, el general Plutarco Elías Calles cuando dejó de ser presidente y se convirtió en ciudadano normal. Pero no era cierto, él era el que concentraba el poder justamente porque no había instituciones. Bueno, ahora Salinas ha logrado una situación peculiar en nuestro sistema. No está en las instituciones y sin embargo tiene mucho poder. Y el poder de Salinas se debe a la debilidad de todos los demás. Y a su habilidad para convertirse en el negociador necesario entre lo que se suponía era el antiguo orden y lo que se suponía iba a ser un mejor orden. Como no lo es, este personaje que no tiene una mayor... No debería de tener mayor importancia. La tiene en función de la debilidad de nosotros, empezando por el gobierno de Fox, cuando fue necesario traerlo para que mediara con el antiguo PRI, con los poderes fácticos, con los empresarios, con los sindicatos, con el BASER, con todo el mundo. Entonces la presencia de Salinas, que está como una parte interesante de este libro, se debe justamente a la debilidad de todos los demás, de personajes e instituciones en las que estamos inmersos. Un tercer punto que destaco y que quiero destacar de este libro es que Andrés Manuel, a la hora de terminar de leerlo, me recuerda a los historiadores romanos del periodo cuando Roma tenía ya serios problemas. Echaban la mirada atrás y encontraran en ese atrás los momentos cumbres, los momentos de inspiración. Bueno, Andrés Manuel hace lo mismo. Él echa la mirada hacia atrás y encuentra en el siglo XIX, en particular en los liberales, en la República Restaurada, encuentra la forma de dar ánimos a él mismo, supongo, y al resto del país, señalando que en momentos muy difíciles, un grupo con una claridad, una visión histórica y una visión sobre el futuro bastante fuerte y clara, más una determinación, logró que ese país que ya no era país, un Estado que no era un Estado, vaya que si era un Estado fallido, que ni siquiera antes había llegado a ser un Estado propiamente dicho, pudo salir adelante. La inspiración que encuentra Andrés Manuel en Juárez y en Cárdenas es una forma de decirnos que sí se puede, pero no va a ser fácil. Y en el pasado también encuentra un símil de lo más interesante, la posibilidad de que el PRI regrese, que es una posibilidad altísima, está en todas las encuestas que se han hecho hasta ahora y bueno, nosotros no quisiéramos, pero no es nuestra voluntad la única que cuenta. Entonces, en ese libro Andrés Manuel, se va al siglo XIX también y encuentra en Santana una similitud cuando todo está cayéndose, el elemento más conservador de México ve en el retorno de lo que ya se creía una historia superada. En este caso, habla de Santana, pero dejémoslo de, quitemos el nombre y entonces pensemos en un partido. Es el retorno de un partido.